De Eduardo Alí Rangel, el duro tremedal. Lo sabes tú, verso mío, con tu lirismo llanero, que Doña Bárbara vive y está devorando anhelos, que Marisela es la misma, campesinita sin dueño, que en su tremedal de angustias está Lorenzo Barquero, y Mr. Danger disfruta de lo mejor de este suelo. Lo sabe la voz errante de Florentino el Coplero, lo sabes tú, verso mío, como lo supo a Llegos. Que Pajarote está triste, que se fueron los bongueros, que Juan Primito persigue rebullones bajo el cielo, y que Antonio Sandoval, a pesar de todo es bueno, que el catire María Nieves dejó de ser cabretero, que Balbino Paiva pasa por las sabanas del miedo, que en Altamira se cambian como siempre los linderos, y sigue siendo arbitraria la jefatura del pueblo, donde Pernalete manda con machete y con sombrero, mientras sonríe Mujiquita a Dulantón y Logrero. Lo sabe la voz errante de Florentino el Coplero, lo sabes tú, verso mío, como lo supo a Llegos. Todavía Santos Luzardo tiene en la mano el revén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!